Como siempre el primer hito va a ser el NIF, aquí esta tu parabrisas, esta por aquí, en este caso al ser un Nissan los remaches iban a ser de color negro, igual cuidando que en el centro del remache no tenga una rebabita o el tubito del mismo remache, porque si los tuviera y fueran de otro color pues ya se los cambiaron, muchas veces les cambian el tablero y este número ya no lo tienen, pero la lámina es negra al igual que los remaches, luego de haber revisado ese número nos pasamos a lo que es aquí que ya abrimos el cofre, abres tu cofre y el siguiente número que tendría sería ya el que va incrustado ya en la pared de fuego, ese número debes de cuidar que alrededor de él no esté cortado, no esté soldado, igual de este lado, que sea el mismo color de la carrocería y si pudieras o tienes alguna duda o lo ves medio raro, inclusive puedes desmontar lo que es esta tapa y fijarte por adentro que no esté agregado ese número, porque muchas veces los cortan y se los agregan y lo vuelven a pintar y pareciera que es el número original, ahí como lo podemos ver los números están derechos, no tienen ninguna curvatura, ese sería el número de serie, después de checar ese número que es de la pared de fuego nos vamos a lo que es el número del motor, aquí en el número del motor al ser un coche de nissan va a manejar lo que es lo que le llaman un arco iris, van a ser un tipo como de rayas en forma de círculo en todo lo que es todo el número, ahí se alcanza a ver, en todo el número va a tener todo ese rayado y pues lo debe de tener porque es un candado que tiene, en caso dado que estuviera lisito la placa, que no se le viera esas rayitas pues lo más probable es que le hayan limado ese número, aquí el número son letras muy delgaditas, así son y ese también te debe de aparecer en la factura, como te digo solo cuidar que tenga bien su rayado, que los números estén parejos, que no estén chuecos, que no tengan sombras y ese sería el número de motor, recuerda que está aquí por la manguera del radiador, entre el escape, múltiple de escape y pues va a estar ahí entre la caja y el motor, ahí en eso plano ahí va a estar, lo que es el número de motor, después de haber checado el número del motor, si tu carro es un Zuru o un Sentra como este pero es del año 2000 en adelante, va a traer otro número del lado del copiloto en la llanta, aquí por donde está la llanta, allá adentro te vas a meter y lo que vas a hacer por aquí por esta zona, va a tener otro número, repito solo si es del 2000 en adelante, este como es 96 aún no lo maneja, pero ahí lo va a tener, por ahí va a estar sucio, vas a tener que limpiarle con una lija, con tiner y ahí te debe de aparecer el número de serie, van a ser los últimos de la serie completa, en caso de que tu coche sea entra o Zuru, sea del 2000 para arriba.